Lo último en Noticias Caracol. Dos de la tarde, diez minutos y mucha atención que el polémico exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, será llamado a responder penalmente por delitos de corrupción. La Fiscalía anunció que le imputará cargos. Nixon Uribe, ¿por qué se toma esta decisión? Andrés y televidentes, muy buenas tardes. La Fiscalía General de la Nación imputará al exalcalde de Bucaramanga el delito de interés indebido en la celebración de contratos y a su hijo Luis Carlos Hernández el delito de tráfico de influencias de particular por el presunto caso de corrupción denominado Vitalogic, que consistía en un millonario contrato para la remodelación de las basuras en Bucaramanga y quien, según el ente, acusador el exalcalde, intentó entregar a dedo a una empresa que estaba vinculada a su propio hijo. El mandatario ya se notificó de la decisión que calificó como una represaria política. Todavía sigue la politiquería, encabezada por el Cargamaletas y allá el Procurador General de la Nación, mirando a ver cómo me meten a la cárcel. A mí sí me gustaría ver o pensar que actuaran con esa cevicia y con ese celo. reconocido a nivel nacional, yo como alcalde de Bucaramanga, cuando ejercí esas funciones, saqué a gorretazos toda esa manada y nido de ladrones que había en la alcaldía de Bucaramanga. Sobre este caso, la Fiscalía tiene audiograbación de llamadas y decenas de documentos que probarían la supuesta participación del alcalde en la entrega de este millonario contrato a una empresa que firmó un contrato de corretaje con uno de sus hijos. También por este proceso ya tres exfuncionarios de la alcaldía están siendo procesados. Desde Bucaramanga, informa Nixon Uribe, Noticias Caracol.